Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Ya que no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Ya que no he podido bailar el charanga ¡Nos vamos! Hasta Saterocio bailando charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Ya que no he podido bailar el charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Ya que no he podido bailar el charanga ¡Jeje! Voy a ver si puedo bailar la charanga Voy a ver si puedo bailar el charanga Voy a ver si puedo bailar como tú Ya que no he podido bailar el charanga Voy a ver si puedo bailar la charanga Ya que no has podido bailar el cun-cun Y se va, y se va ¡Gracias!